¡Suscríbete al canal! Ya no aguanto más, ni Milena, mi amiga, supe ayudarme con este problema. La dos eres una gran peperecha, hasta en Viernes Santo peca a la mujer. Mi mamá es una mentirosa, todo lo que dice es una falsa mentira. Muy buenas noches, bienvenida a Caso Cerrado, también a la cipota esa malcriada que tiene de hija. Usted me está diciendo que esta putilla hasta en Viernes Santo se va a buscar quien es de vuelta, ¿verdad? Sí, niña Polo, sinceramente yo ya no sé qué hacer con esta niña. Mire, el papá me abandonó cuando la niña tenía apenas 14 años y ahorita tiene 15 horas. Entonces me abandonó el año pasado, dijo que iba a ir a la tienda y nunca regresó por una cajita de vid. Entonces yo ya no sé qué hacer con ella, porque esta niña, mire, por más que la amarro a la pata de la cama siempre se me desuelta. Ya intenté un montón de cosas, niña Polo, mire, la vez pasada la cedé, le puse como se llama malatión, le inyecté gamezán, la dejé jugando Nintendo, y mire, por más que le pongo pasadores y trancas a la puerta, como es puerta de balcón, ¿verdad? Ella siempre se me sale por la ventana o por el techo. Mire, si la vez pasada como se llama o cuando fuimos a Consuma, ella dijo que se iba a quedar en la casa y se quedó a chimar porque mete a los hombres por los hoyos de la cochera. Y yo le dije, va, no, Dori, no tienes que hacer eso. Y me dijo, si me vuelve a alzar la voz, me dijo, me voy a hartar matarratas y yo sinceramente seguía. Eso es pretexto, siempre los monocerotes pendejos siempre dicen que se van a matar y nunca lo hacen, son unos grandes cobardes, no lo van a hacer. Y esta dicha, aparto el lado, que ni siquiera puede lavar un calzón, mucho menos se va a hartar matarratas. Y eso le dije yo, yo sí me larto. Ya está oyendo, va, niña Polo, que vos me contestes, es una gran hocicona. Gánate de darle el sopapo, ¿verdad? ¿Sopapo hay que darle usted por alcahueta? Ajá, écheme la culpa a mí. No es cierto, pues que es alcahueta. No, niña Polo, no es alcahuetería, no que yo sea alcahueta. Mire, sinceramente yo a no sé qué hacer con esta cipotilla, yo creo que es castigo divino o algo. Pero fíjese que ella anda con un microbusero de la 44, mire, nosotros vivimos ahí en Ciudad Merlot, en la sabana. Pero ella, mire, ella siempre después de salir de la Walter Sondi, el colegio, ella se va, ¿cómo se llama? En una 44, mire, se va para la Walter Denninger a ver a una amiga que tiene ella. Entonces aprovecha y mira cómo se llama al microbusero. También la amiga que se llama Rosa Ángela, creo que se llama, es la cola de Judas de la colonia. Yo le digo, mire, a Doris le digo, no andes con malas amistades, vos no sabés en qué andas de cipota, vos no la conocés. Cualquier día vas a salir encontrada ahí en una bolsa negra toda deschorcholada ahí. Entonces me dice, no, me dice, por mí no hay problema, es que ella es una mujer decente. Me dice, mire, cuántas veces niña pueblo me la han pedido ahí en Antigua Cucatlán para ser la niña inocente, de los días de los niños inocentes, y no quiere. Y le digo yo, ¿qué quieres entonces? Que te encuentre cualquier día con el calcetín de afuera con un hombre. Y la puta le dijo que sí, espérese, ni le he terminado de contar, cállese. Y fíjese que me dice, sí, me dice, eso es lo que a mí me gusta, me dice eso. Yo le digo, mirador, y sinceramente le digo, acépte de una carrera en esta vida, niña, porque hay tantas hipotillas como vos, mira, bien bonitas, y que pueden ser de canes, que pueden ser cualquier babosada, pero se andan metiendo con hombres que uno no sabe el pasado. Mira, ese hombre, ¿cómo se llama? Le ha ofrecido un vergo de moneda de a dólar para que las coleccione. Entonces por eso la ha engatusado, la ha cegado el hombre, por amor. Si ella, niña Polo, fue la que estuvo en la orgía que hicieron unos estudiantes de Plaza Miguelito. Esta cerota estaba en el peloterío que encontraron de dichos. Uy, los de San Miguelito. Sí, la encontraron sin calcón. Ay, ya, mamá. Y lo peor que mire, sinceramente, la encontraron con un calzón mío. Ella se pone mi ropa interior íntima. Y todavía dice que es virgen la mujer, va a creer usted. Fíjate que si estoy virgen. Mire, ¿cómo le contesta la mujer? Ya, es como me contesta. ¿Y por qué no le monta verga, pues? Si no puedo, está más fácil que le monte verga a un marero que a ellos. Ay, qué mentirosa es usted, mamá. Siempre me guinca en maicillo y me da con la herida del cincho. Pero es que lo hago con amor, ¿sabes por qué lo hago? ¿Por qué? Porque ella nunca me obedece. Mentira, siempre lo hago mandado a la tierra. Es que usted no la sabe corregir. Espérate, mona cerota, ya te va a tocar tu... ¿Cómo que no la sé corregir? Mire, si a esta cipota le he mandado hasta allá a la Opus Deli. De esos que se dan grandes vergazos en la espalda para ver si así reacciona. Ay, ni mierda. Mire, si una comadre, como se llama mi comadre reina, allá en Perú la pilla, me dijo que la zampe de monja. Ah, pero como puto la voy a zampar de monja, si ahí. Fíjate que sí me puede zampar de monja porque yo estoy capacitada para ser una virgen. Pues también tienen que ser virgen. Y esta cerota tiene los hoyos. Ajá, decí, decí, vieja cerota. Decilo, pues. Ya ven, mi Apolo, ya ven cómo me grita, cómo me alza la voz. Y esta cerota tiene más hocico que cuerpo. Y a mí se me hace que estas bayuncadas, estas patanadas y estas groserías él ha enseñado cómo se llama el cipote, es el micro bucero de la 44. Como yo lo oyendo reggaetón pasan en la póster. ¿O me vas a decir que no? ¿Qué es lo que quiere usted? Pues que pase oyendo a Leodán y a José Luis Peral. Ya ves, solo música sexosa, escucha. Algún día usted se ha dado cuenta que ese micro bucero se la ha llevado a ella en motelar. Y eso es lo peor, es tan acabado que ni para un motel de dos dólares tiene el cerote. Pérese, pérese, de dos dólares no hay, hay de diez, de diez dólares hay. Pero qué perra está esta situación porque con el hombre que se ha metido esta mujer, es un gran acabado. Qué vida le va a dar si una mujer que merece, merece zapatos, merece desorante de rolón. Pues sí, eso le digo yo, pero ella está cegada. Merece también una cocina por lo menos de cuatro quemadores, no donde puta va a cocinar, como se llama el pan con chumpe. También merece un camarote o una tijera. O por lo menos una cama quincar de la Capri. Yo no quiero camas, yo no quiero a él, a Dago. Pues sí, ¿en qué estabas? Que le encontré una carta de amor. Cualquier onda que pase la jura no vaya a ser que... Bien, niña Polo, en esta carta el hombre, el micro bucero, le dice que un día le iba a esperar allá afuera de galerías y que se iban a ir a perder a pulo y ya no iban a regresar. ¿Cómo a qué horas habían quedado ellos dos de irse a perder a pulo, sabe usted? ¿Cómo a qué horas había sido el de pergués? Y fue dos de mediodía que no salió de la Waltersson. Y ella llevaba falda. No, 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 llevaba falda. Chulo, una hija. No, le tocaba física. Y fíjese, niña Polo, que una vez la vi que el hombre la hacía así, mire, así. Así, le quería tocar las chichitas, los morritos a ella. Y ella dice que no se dejó, dice, va a creer usted. O sea, mamá. Que le meten a una como nana, que todo el estrés. Qué mentirosa, mire, y un día cállese que abro la puerta y la voy encontrando con gran pepino. Uy, Jesús del huerto, eso ya es chuquedad, niña, porquería. Cállese, que lo peor que ese pepino lo iba a ocupar para hacer una ensalada rusa. Uy, espero que lo haya botado, niña. No, no, no lo enjuagué, nada más. Pues sí. Bueno, ahora le toca a la cipota a ver qué dice, niña. Bueno, yo estoy bien indignada porque sinceramente yo soy una alumna ejemplar a ella en la Waltersson. Jamás he tenido novio, el único que he tenido, ¿cómo se llame? Dago, que sí, Aceito, que es mi cruzera de la 44. Cuatro, pero es honesto, mi mamá siempre me pasa regañando por todas las cosas que hago. Y yo siempre, mire, le hago los mandados a la tienda, le hago hasta las tortillas. Pues sí, pero siempre este huevía es el vuelto, la vez pasada se lo huevio. ¿Es cierto eso? Ah, a huevos. ¿Y qué es lo que querías, comprar? ¿Con qué? Con el dinero, pendeja. Yo quería comprar una agenda de ups, de Rosita Fresita. Uy, de este año 2011. Ajá. Putas son caras. Mire, niña Polo, yo la vez pasada le compré una en el bus de esas de llaveo. Pues sí, así, la agendita chiquita y el gran lápiz de payaso que compró. Bueno, hay que ponerse las vidas en esta vida, niña. Vos tenés que tomar la decisión si realmente te querés cagar en tu puta vida. Sí, pero yo lo amo y él a mí. Lo único futuro que vas a tener es para estar sentada en la colchoneta siempre. Pues sí, pero voy a ser la envía de todas las pizzas de la Waltersondi porque ellas van a pagar pasaje y yo no. Así va a ir cambiando las velocidades. ¿Y qué tiene de malo? Como que soy la primera cerota que se mete con un cobrador o un microbusero. Yo no sé qué le miran de menos a una, si amores, amor, ya sea donde sea. Y yo no sé cuál es su pila. Sí o no, niña Polo, uno como nana quiere el bien para sus hijos. Eso es. Ya me tienes harta. Ya vamos a llegar a la casa, oíste. Mire, señora, cierra la trompa, me toca hablar a mí. Use la tutumusta. Cuando esta cipota, o sea, quiere corregirla, castígela donde más le duele. Escóndele los crots. ¿Cómo se llama? Guárdale el Blackberry. No la dejes jugar Nintendo, no la dejes jugar saltacuerdas, ni hule a la calle. Si quiere salir la bicha al Reforma, ver una película o a Cinemark de la Gran Vía, no la deje ir. Tóngala a hacer limpieza, que lave los trajes, que limpie los vidos, que limpie las canaletas de la casa. Hasta que la bicha se haga emo. Bueno, vamos a regresar ya con el abogado. Un caso cerrado, un mal problema rentado. Bueno, y dentro de poco va a entrar el abogado. Es un abogado bastante reconocido. Es un pastor que ha llevado por el buen camino al cirra, al directo. Lo logró controlar, ¿verdad? Entonces vamos a ver si puede hacer la misión imposible con esta bicha, que sinceramente está descarriada. Esta cipota se la debe haber metido algún diablo, ha de haber jugado a la Ouija, o tanto sale el Blackberry y se la debe haber metido el Satanás adentro, porque dicen que sea pendeja uno cuando usa babosada. Yo por eso tengo un teléfono de pantalla amarilla. Y bueno, yo creílo, va como profesional, que antes que esta cédota se vaya a dar en el hocico y vaya a resultar panzona dentro de pocos días, ¿verdad? Es mejor que la metamos de monja o de hermanita de esas que usan un trapito en la cabeza. Y así la mujer se dedica a Cristo nada más. Amén, así es. Yo no quiero eso ni lo pienso hacer, y si me llegan a obligar a meterme de hermanita con trapitos en la cabeza, me voy a meter con todos los pastores, y voy a ser celibato dentro de la iglesia. Y me voy a subir en las motos, y me voy a ir así tipo Lady Gaga con su video de los Judas, y me voy a poner una corona y todas babosadas. Y a ver las mierdas que aprende. ¿Qué dicha más pendeja es para ustedes? Ay, ojalá el abogado que va a entrar me sepa ayudar a esta cipota, porque no la voy a regalar. O la voy a dejar en una puerta o algo. O abortela, todavía está a tiempo, niña abuela. Yo le damos la bienvenida aquí al abogado zorra, va al licenciado zorra, bienvenido a caso cerrado. Buenas. Quiero miar. Espérese, espérese, espérese. Así que yo acepto que mi hija sea una hermanita con trapitos en la cabeza. Yo no quiero, no quiero, vaya, no quiero. Llévesela, llévesela, ya, ya, llévesela, llévesela. Bueno, hoy vamos a escuchar al pastor, aquí al pastor, porque es licenciado también, al pastor licenciado zorra, que nos va a decir su bedericto final a este grande verde, díganos, pastor. Estos casos son comunes ahí en la asamblea de oración. Pues, mi niño, todos los bichos están haciendo burros, ya hay malcriados. Lo más que hay que hacer es orar. Puta, pues sí, orar para que se mueran es un monos malcriado, no, hombre. Y, bueno, yo creo que esta cipotilla está, ¿cómo se llame? En un círculo vicioso, va a estar rodeada por Satanás y por todas las malas influencias, ¿verdad? Yo creo que esta cipotilla no la han bautizado, y entonces hay que hacer una cadena de oración sobre ella, porque sinceramente cualquier día esta cipota se va a tirar de algún paso a desnivel. Hay que untarla con un hueco, hay que llevar la pared de sufrir, hay que darle sal inglesa o algo. Yo digo que esta cipota con una purga hacia allí. Bueno, lo ideal sería darle una senda avergueada, pero que quede hasta visca. Pero como dice el señor, va a no, hay que maltratar a la gente, ¿verdad? ¿Y usted cree que la puede tener ahí en su asamblea? Pues sí, detenerla la tengo ahí, pero de que cambie ahí no se va. Bueno, hay que hacer la prueba, niño, perece, ya no diga ni mierda, señora, ya no. Hay que hacer la prueba, mira, hay que llevársela ya una semana, le ponemos un trapito en la cabeza y una falda de lona, a ver qué tal. ¿Tal vez se va por el buen camino o termina de ser puta? No, lo más probable es que sí se vaya por el buen camino. Uy, yo pensé que me iba a decir que se iba a ser puta. Lo mejor que podemos hacer ahí en la iglesia va a tenerla ahí a ella, que agarre un pope, que haga, ¿cómo se llama?, coctelazos, que haga las hostias, que haga la limpieza, que limpie la banca, que revise la ofrenda. Bueno, primero en Dios, ¿verdad?, que esto así porta reacciones, porque sinceramente yo, yo nunca pasé por eso, ¿verdad?, pero gracias a Dios no tengo hijas y si las tuviera, pues no fueran tan dudas como esta bicha, lo que pasa es que hay de caguatería en esta vida, ¿verdad?, a todos le complacen a uno, si la bicha quiere un pony, pues le compran un pony, ¿verdad?, entonces no hay que hacer así, que le cueste, que le sube el culo a la bicha si se quiere comprar sus mierdas, que trabaje y que a esta edad no puede andar con novios porque ni siquiera lavar un calzón pueden. Aparte, ya a esta edad deberían de hacer hasta huevo picado o algo, ¿verdad?, por lo menos. Cabal, ¿y esta ni café puede hacer? Bueno, así que damos licenciado zorra, yo esta si porta la voy a mandar el domingo ya con la falda de loni y el trapito en la cabeza y vea usted qué hace. Espero me la mande completa, oiga. Ah, no, pues sí, yo me completa la puedo mandar, ¿verdad?, la puedo mandar hasta chacha, o sea, adoba, pasroncita, y vea usted, allá le vamos a hacer todo lo que ella siempre ha querido hacer, o sea, empate el señor. Y ya va a ver que va a regresar a una mujer diferente, una mujer ya dedicada a su vida y va a olvidar al microbusero y a todas las cosas malas que ensucian por el blackbird.